Padre nuestro que estás en el cielo de una u otra manera el enemigo nos ata de una u otra manera hemos sido postrados por el enemigo pero hoy Señor en tu nombre no importa cual sea la cadena si es una cadena espiritual si es una cadena económica si es una cadena de salud si es una cadena Señor de dolor y sufrimiento si es una cadena emocional si es una cadena de depresiones y tristezas si es una cadena Señor de fracasos y chascos si es una cadena de heridas en el corazón que la sangre de Cristo en esta hora pueda liberarlos para siempre porque hemos venido a este lugar a encontrarte a ti y el que se encuentra con Cristo se encuentra con la libertad gracias Padre en el nombre de Jesús cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas suceden cosas maravillosas maravillosas hay sanidad hay salvación y se siente la presencia del Señor hay sanidad hay salvación y se siente la presencia del Señor cuando el pueblo de Dios ora cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas suceden cosas suceden cosas maravillosas y se siente la presencia del Señor y se siente la presencia del Señor Señor cuando el pueblo de Dios ora se siente la presencia del Señor y se siente la presencia del Señor